En la arena se oyen gritos, los brawlers van por sus mitos Con sus gadgets y sus sueños, parecen los más pequeños Cada uno con su estilo, enfrentándose al destino Disparos por todos lados, peleamos todos unidos Pro de estrellas lo sentimos, cada lucha la vivimos Energía en cada tiro, este juego es lo que pido Cal con su pico gira, no hay rival que lo detenga Y con Jessie su torreta, la victoria está dispuesta Nita con su oso imponente, ataca siempre valiente Shelly y su escopeta, nadie se le enfrenta Pro de estrellas lo sentimos, cada lucha la vivimos Energía en cada tiro, este juego es lo que pido Uh, 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 uh Uh, 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 uh Nita con su oso imponente, ataca siempre valiente Shelly y su escopeta, nadie se le enfrenta Pro de estrellas lo sentimos, cada lucha la vivimos Cada lucha la vivimos, la vivimos De energía en cada tiro, en cada tiro Este juego es lo que pido ¡Suscríbete al canal!